Música Estamos hablando de que son unos 10 kilómetros La primera etapa cuenta con un puente sobre el río La Guisa y una serie de intersecciones a nivel Estamos hablando de un presupuesto aproximado de 1.200 millones de pesos El tiempo de ejecución, el calendario que nosotros hemos elaborado Esta obra estará terminada a principios del año que viene Ingeniero, ¿qué garantiza de que esta obra no se paralizará? Ya había empezado ese paralizón Fíjense, toda obra tiene etapas Nosotros estábamos en una etapa de 16 Ustedes saben que la zona de San Francisco de Macorín Es un terreno muy delicado Donde se requiere que la mecánica de suelo esté a un nivel de detalle Que le permita a la señalería tomar las mejores soluciones Lo que garantiza que esta obra no se va a paralizar Es que los recursos están contemplados en los presupuestos que estamos ejecutando en este año O sea, es una garantía de que los trabajos no se van a paralizar Generalmente cuando se concluye una vía nueva Donde los ciudadanos tienen otra alternativa por donde transitar Se coloca un peaje Pero ese tema que un tema se trata aún no está definido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!